buenos días chicos hoy quería hablaros de quería hacer una serie de vídeos sobre lo que es el tema de el aire acondicionado de acuerdo lo que es el tema de la refrigeración como ya sabéis me dedico lo que es a instalaciones en baja tensión y también me dedico lo que es a telecomunicaciones pero también estoy estoy dado de alta como como instalador de aire acondicionado y y poseo el rite para poder manipular los gases florados de acuerdo entonces quiero dar unas breves breves muy breves pinceladas sobre este tema porque ya os digo esto es otro palo es otro mundo igual que de las telecomunicaciones es un mundo muy complejo pero evidentemente todos los todos los palos que se tocan se tienen que tocar lo mejor posible y como profesional se tiene que hacer lo mejor posible o sea que hay muchos compañeros que se dedican a montar equipos de aire y están habilitados como empresas hay que estar lo que también os digo es que hay que estar habilitado como como empresa hay que tener hay que poseer el rite y hay que estar habilitado para poder emitir un certificado de cada máquina de aire con su número de serie e incorporarla a la factura de acuerdo por lo menos es así aquí en españa en los demás países no lo sé pero aquí en españa se exige un certificado por cada máquina que se instala entonces la empresa tiene que estar habilitada para ese fin y bien dicho esto quiero empezar quizás con él con el primer vídeo ya os digo será una cosa muy 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 por encima pero quiero hablar sobre el vacío que es ese ese gran desconocido y eso que muchas veces no se practica ni se hace de acuerdo y vamos a hablar aquí el por qué se tiene que hacer el el vacío y cuáles son las consecuencias de no hacer un vacío correcto en una instalación de acuerdo el vacío es prácticamente es la extracción de lo que son los gases no condensables de una de una tubería en una tubería de gas de un equipo de refrigeración nada más que debe haber aceite y gas refrigerante de acuerdo nada más que debe haber eso si existe aire y humedad dentro de la tubería eso provocará que el compresor trabaje más forzado consuma más de lo necesario y durará menos de lo necesario precisamente porque las las gotas de agua que el compresor intentará condensar o sea intentará comprimir una vez que esté frío serán como serán como como trozos de hielo vamos a vamos a decirlo así gráficamente como astillas de hielo que se incrustarán en el compresor de acuerdo eso hará que el compresor dure muchísimo menos eso hará que el compresor trabaje menos eficientemente y gaste más de lo normal y y evidentemente pues eso limitará muchísimo la vida del del de la máquina en cuestión muchas veces el cliente no se enterará de esto porque evidentemente funcionará la máquina pero si tú le metes la pinza y miras consumo si consultas tablas te darás cuenta de que ese compresor está trabajando completamente forzado por encima un 20 un 30 un 40 por ciento por encima de lo normal de acuerdo eso el cliente no se enterará pero por eso nosotros como profesionales y como como esto debemos de evitar que exista esa ese aire esa humedad dentro de esa tubería bien en un principio como controlamos que no exista esa ese aire o esa ese esa humedad dentro de la tubería bien evidentemente se hace con una bomba de vacío vale es una bomba de vacío que en las hay de diferentes categorías que se dividen por diferentes potencias y que son capaces de extraer ciertos litros de de aire de humedad en una tubería de acuerdo y vamos a hacerlo muy por encima chicos para no meternos en muchos jaleos y luego tenemos un manómetro donde nos dirá lo que es la presión relativa del del aire como veis ahora mismo la presión de relativa del aire es si yo desenrosco aquí esto veis esto sería la la presión relativa que tendríamos ahora mismo veis mil más o menos no hay idea 950 en función de la altura de donde vivamos en la zona no es lo mismo estar a la altura del mar que estará la altura en una montaña a mil metros a dos mil metros por eso eso es sería la presión manométrica relativa nosotros lo que vamos a buscar es el vamos a intentar siempre buscar el cero el cero absoluto de acuerdo el cero absoluto lo podemos ver aquí en milibares pero evidentemente para saber si hemos extraído toda la toda la cantidad de aire los equipos electrónicos los equipos electrónicos utilizan ya valores de micrones o sea le han añadido otra escala aparte del milibar otra escala de mil más para poder o sea sería la millónesima parte para poder mirar lo que es el grado de vacío de una tubería de acuerdo estamos hablando de micrones chicos o sea micrones relativamente es una unidad infinita y que nos permite calcular en tiempo real en pocos minutos saber cómo se cómo está operando la tubería lo que nosotros necesitamos con un con un manómetro normal necesitamos horas para saber su evolución con un con un micrómetro digital en micrones lo podemos saber en pocos minutos podemos saber la tendencia que hay esa es la grandísima ventaja y aparte que también podemos saber el grado de vacío vale qué más el grado de vacío que se recomienda normalmente suele ser entre 500 y 250 micrones de acuerdo según el tipo de aceite yo procuro siempre conseguir 250 100 micrones depende depende lo que consiga pero procuro bajar de los 500 300 micrones siempre procuro bajar la única manera de saber cómo tienes esos 300 micrones es con un vacío metro digital de acuerdo aquí tenemos sin adentrarnos mucho tenemos una tubería de aproximadamente de un cuarto de dos metros la tenemos soldada ahí en la en la punta y aquí tenemos un conector y aquí tenemos un un conector en té carlos ahora os explicaré qué es lo que es de acuerdo es un extractor de obuses el extractor de obuses chico en las máquinas de aire las máquinas de aire suelen tener donde se conecta en la tubería de un cuarto suele tener un una válvula de seguridad como una válvula de la rueda de un coche de una bicicleta de un camión de acuerdo una válvula que hace que entre el aire pero que no salga de afuera y se bloquea esa válvula sirve para controlar cuando pinchamos que no se nos escape el gas pero a su vez también nos impide muchísimo el efectuar un vacío porque tiene que vencer el muelle la bomba tiene que vencer el muelle y la obstrucción de ese paso entonces lo recomendable y lo mejor que se debe hacer de acuerdo es extraer esa válvula estar esa válvula hacer el vacío y luego volver a instalarla existen unos 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 artilugios unos accesorios donde se conecta al equipo vale aquí tenemos un cuarto y aquí tenemos un 16 sábado que sería el 410 a y lo que nosotros hacemos es mediante veis en este equipo extraemos extraemos el lobus extraemos la válvula tenemos la válvula cerramos y luego hacemos el vacío por aquí por aquí abajo y aquí conectamos el en el puerto conectamos en la sonda la sonda piraní vale no se ha hablado de la sonda piraní sonda piraní es lo más preciso hoy en día quiero que la veáis pues eso de ahí es la sonda piraní es es mediante el cual el equipo controla lo que es el vacío de acuerdo no la tienen muchos equipos hay muchos equipos que se venden sueltos y y esto es evidentemente es un equipo de manómetros de sería el texto del 557 este viene incorporado con un accesorio lo que es un con un cable que viene conectada a la se le puede conectar la sonda piraní que es muchísimo más precisa vale entonces mediante esta sonda el equipo es capaz de controlar valores de hasta un micrón de acuerdo que es la minésima parte de un milibar entonces tenemos tenemos una gran una gran resolución y ahora vamos a mostrar cómo cómo funciona de acuerdo no vamos a entrar en mucho detalle pero lo que sí que voy a hacer un gran hincapié en estos vídeos va a ser el vacío va a ser el buen abocardado iba a ser el apriete de las tuercas de acuerdo luego también veremos otros vídeos el estrangulamiento de las tuberías y demás y colocación y limpieza y soldaduras y hay muchísimo tema donde donde podemos seguir pero lo importante que es en lo que todos vamos a coincidir chavales va a ser el vacío y al cliente siempre se le tiene que entregar el equipo con un vacío correcto vale eso haré mucho hincapié igual que en la parte eléctrica en la parte del aire acondicionado el vacío es fundamental es como la toma tierra se el vacío es fundamental sin un buen vacío el equipo no va a rendir vale bien vamos a proceder a encender la bomba de vacío veis que el manómetro ya ha bajado prácticamente ya nos está diciendo que tenemos pero de acuerdo para que veáis que no tiene no tiene apenas resolución vamos a encender nuestro equipo de precisión veis el equipo ya nos está mostrando ahí nos está marcando cero y aquí nos está mostrando ya 600 micrones de acuerdo chicos se ve bien claramente no 600 micrones bien si una tubería está bien abocardada está bien hecha la instalación normalmente normalmente deberíamos alcanzar los 500 micrones en muy pocos minutos de acuerdo eso quiere decir que tenemos un buen una buena buena abocardado y una buena hermeticidad en la tubería si no consiguiéramos esto en pocos minutos chicos tendríamos un problema porque nos lo va a cantar nos lo va a cantar el el vacuómetro digital de acuerdo nos lo va a cantar no nos dejaría llegar a valores de de 500 micrones en pocos en pocos minutos bien vamos a intentar conseguir un un vacío aproximadamente vamos a estar unos 15 minutos y vamos a cortar el vídeo y vamos a hacer un un vamos a intentar conseguir un vacío de a ver lo máximo que podemos conseguir en este tramo de tubería de acuerdo y luego continuamos a creáis ahora mismo el el vacuómetro nos está diciendo cero y esto sigue bajando de acuerdo esto no serían para mí para mí personalmente esto no serían valores aceptables todavía de acuerdo entonces voy a intentar conseguir muchísimo menos vamos a hacer un corte en el vídeo y luego proseguimos para ir comentando un poco la jugada bien chicos llevamos ya unos 20 minutos de vacío aproximadamente como veis ya hemos conseguido 190 micrones de acuerdo esto para mí ya sería un vacío para mí personalmente sería un vacío excelente bueno entonces ahora mismo lo que procedemos es a cerrar lo que es la llave lo que es la llave lo que es la llave que va hacia la bomba porque la bomba aparte de todo tiene una llave eléctrica vale electromagnética que corta pero yo la corto aquí y vamos a verificar la estanque la velocidad de este circuito y cómo se mantiene dicho dicho vacío vamos a ir cerrando la llave como veis vamos a ir cerrando la llave muy poco a poco porque cualquier paso cualquier gota de humedad se introduce muy lentamente y procedemos a parar de acuerdo chicos y como vemos tenemos 199 se nos va a ir estableciendo poco a poco va a ir subiendo muy muy lentamente de acuerdo chicos nosotros aquí vamos a notar que son las 10 y 21 10 y 21 y tenemos una presión de 200 206 de acuerdo 206 y vamos a tomar nota de esta lectura de acuerdo y vamos a esperar unos 10 minutos aproximadamente si vemos que en estos 10 minutos no ha subido de los 500 micrones lo podemos dar por buena la instalación chicos o sea esto es esto es así vale luego aquí el aceite también es muy importante hacer el cambio cada cierto número de operaciones yo lo efectúo cada año normalmente cada temporada se le efectuó un cambio de aceite la bomba la tengo hace ya muchísimos años y la seguiré conservando porque la cuido y la seguiré conservando hasta que me jubile supongo espero que me dure le he cambiado ya el condensador pero bueno todo lo demás como es un producto de calidad pues bueno lo seguiremos manteniendo veis que han pasado 2 minutos y va subiendo como veis la presión se va estabilizando muy poquito a poco 224 225 224 eso es una buena señal va bajando va subiendo es como un escalón chicos cuando veis este paso que sube baja sube baja vuelve a subir vuelve a bajar eso es eso es cuestión de la de la presión del de la tubería que se va estabilizando eso no son pérdidas de acuerdo si fueran pérdidas primeramente no habríamos bajado de los 500 micrones eso os lo puedo asegurar ni de 1000 y y esto es la señal de que tenemos un buen vacío y que no tenemos ninguna ninguna fuga en la en la tubería que tenemos todos los abocardados correctamente ya entraremos más adelante en abocardados en calidad de abocardados en curvar los tubos en fin diferentes detalles lo que me quiero centrar primordialmente en este primer vídeo ha sido en el vacío y para que muchos compañeros pues hagan caso de las recomendaciones de fabricante de efectuar un buen vacío yo sé que hay muchos muchísimos que se lo saltan y es una gran es una gran pena porque realmente luego se cobran trabajos donde no se deberían de cobrar y luego pues muchas veces a uno se le se le critica o se le justifica porque cobra por eso un trabajo porque cobra otro porque esto muchas veces son 20 minutos pero el tener los medios adecuados para poder controlar esta humedad pues muchos compañeros sé que no lo hacen no disponen de él y se piensan que instalar un split instalar una máquina grande es cuestión de instalar un electrodoméstico más y esto no es así chicos o sea esto no es así ya os he dicho que la instalación de estos equipos requiere de una habilitación y igual que en la electricidad requiere de una habilitación de un seguro de responsabilidad civil de unos estudios del RITE en fin etcétera 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 y todo esto hay que hay que justificarlo en la instalación de las máquinas aquí os estoy dando breves muy breves pinceladas de lo que es este tema porque esto es un mundo apasionante gigantesco o sea no puedo no podemos entrar en muchísimos detalles pero en el vacío sí que quería entrar qué más qué más os puedo decir como veis eran las 10 y 21 llevamos cuatro minutos llevamos por 260 o sea vamos perfectamente como veis sube uno baja sube baja estamos hablando de un micrón estamos hablando de un micrón chicos os puedo asegurar que aunque tuviésemos aquí 3000 micrones 4000 la escala de aquí para que os hagáis una idea de la precisión de este aparato la escala de aquí seguiría a cero o sea si yo aquí tuviese 3000 micrones esta escala seguiría exactamente a cero o sea no apareceríamos nada ya os he dicho la ventaja de esto es que estamos viendo en tiempo real y en muy poco tiempo podemos ver la variación que tenemos en un circuito por lo tanto es una herramienta súper útil porque nos va a ahorrar muchísimos problemas nos va a ahorrar costes de gas nos va a ahorrar costes de volver a hacer una intervención con lo cara que es volverse a subir al tejado volverse a subir aquella pared evidentemente siempre recomiendo el perder no el perder no el asegurar tiempo el tiempo que haga falta y aún así todo chicos siempre nos pasan cosas aún así todo os puedo asegurar que siempre surgen imprevistos pero siempre hay que poner todas las dificultades y todos los medios para que el gas y la instalación no se vaya el gas y sea y dure muchísimos años de acuerdo esto es lo que nos está diciendo es que la máquina va a funcionar correctamente va a funcionar según parámetros de fábrica y como veis esto marcha perfectamente llevamos 5 llevamos 6 minutos vamos por 283 micrones veis lo que os estaba diciendo 285 286 baja otra vez sube baja esta es la señal la típica señal de lo que es la estabilización del propio del propio lo poco de aire las propias moléculas que quedan en la tubería es el típico comportamiento baja sube sube baja eso si fuera si fuera una pérdida continuada esto ascendería en barrena picada o sea esto ascendería vamos en un minuto lo tendríamos a lo tendríamos a mil micrones bueno de hecho es que no podríamos haber conseguido este vacío o sea eso para empezar ya os lo digo no podríamos haber bajado en menos de un minuto o sea en menos de un minuto nos va a decir si la instalación la tenemos bien o la tenemos mal con este aparato si vemos que en un minuto o en dos hemos conseguido bajar a los 500 micrones nos va a decir ya que tenemos los albocardados las soldaduras lo tenemos todo correctamente de acuerdo otra cosa importante chicos que os quiero decir para conseguir estos valores hay que tener las juntas las juntas cambiadas vale las juntas de las de las mangueras no puede haber muchas llaves no puede haber muchas llaves de paso conectadas como veis realmente tengo el extractor de obús normalmente el vacío este no lo aguantan muchas llaves baratas muchas llaves de paso muchas válvulas de tres vías no lo aguantan porque las gomas como veis estoy aislando lo que es la parte de la goma de la instalación de cobre si no tampoco lo conseguiría porque las gomas también son imperfectas también atrapan muchísima humedad la goma entonces como veis he aislado lo que es directamente lo que es la tubería de cobre de acuerdo para hacer el proceso de vacío tiene que ser de esta manera ya hay otros compañeros que llevan muchos años en este tema y hay que hacerles caso o sea esto es la mejor manera de conseguirlo no hay otra ya os digo aislando las tuberías de goma y siempre os recomiendo utilizar utilizar vacuómetros digitales chicos si nos dedicamos a este tema es como todo es como si en electricidad nos dedicamos a una avería y nos dedicamos a no tenemos una pinza de fugas de acuerdo pues esto es lo mismo una pinza de fugas nos va a mirar en microamperios esto nos va a mirar en micrones de vacío de columna de mercurio y esta es la mejor manera de asegurarle al cliente de que se le está entregando una instalación en perfectísimo estado como veis son ya las 10 y media han pasado ya 9 minutos hemos puesto 21 de acuerdo tenemos 322 micrones esto va perfecto como veis aquí tenemos la temperatura ambiente 27,4 grados y aquí tenemos la temperatura del vapor de agua de rocío menos 29 grados eso que quiere decir chicos eso quiere decir que el agua evaporaría a menos 29 a menos 29 grados lo que quiere decir que tenemos un gran un gran y un vacío de calidad en esa en esa tubería a partir de entonces ya podemos en un principio tal cual tenemos el manómetro ya podemos desconectar el nuestro nuestra nuestra sonda piraní porque aquí tenemos un obús aquí podemos desconectar ya nuestra goma nuestra manguera de un cuarto de vacío y automáticamente lo que haríamos ya con la válvula cerrada ya en el en el en el obús o sea lo que es en las llaves de salida de la máquina ya podíamos abrir la llave de baja para enviar presión positiva aquí y una vez que tengamos presión positiva aquí automáticamente ya procederemos a instalar la válvula de acuerdo siempre con presión positiva aquí para que para que no haya ninguna manera de que se nos introduzca un poco de aire dentro entonces ya con presión positiva con la válvula cerrada como veis ya con la válvula cerrada quiero que veáis el ejemplo con la válvula cerrada veis cogeríamos el obús lo introduciríamos aquí y cogeríamos esta pieza la cerraríamos vale abriríamos la llave y ya automáticamente empujaríamos y con sumo cuidado enroscaríamos otra vez la válvula de acuerdo contacto con los dos dedos se apretaría la válvula con cuidado y entonces automáticamente al tener la válvula ya ya no tendríamos ya aquí ya no tendríamos presión esto ya lo podíamos dejar abierto entonces ya procederíamos a desenroscar el extractor de obús y ya tendríamos la tubería completamente libre casi en su totalidad casi en su totalidad de aire o sea ya el vacío perfecto no existe la tubería yo he conseguido con esta máquina sin tubería he conseguido 50 40 micrones pero con tubería ya os digo que es proporcional a la longitud de la tubería aquí tenemos que tenemos que calcular que es la la de líquido y la de gas hay que sumar las dos en una tubería cuando consigamos este valor de unos 180 190 micrones puede ser relativo y depende de la temperatura ambiente podemos estar 20 minutos como podemos estar media hora chicos eso no no os lo va a decir el tiempo nosotros no os lo va a decir los micrones de acuerdo tenemos que ir controlando evidentemente nosotros estaremos haciendo estaremos haciendo otras cosas en el en la máquina estaremos montando otras cosas y esto pues le dedicaremos este tiempo esta media hora lo que haga falta hasta conseguir este este valor de acuerdo chicos ya llevamos prácticamente 13 minutos esto va estupendo y es así como se deben de de dejar las instalaciones quería hacer un primer vídeo sobre esto puede ser que hay algunos compañeros eléctricos que no conozcan este tema también yo sé que hay otros compañeros eléctricos que sí que se dedican a montar evidentemente hay gente que se dedica a montar equipos de frío hay gente que se dedica a montar electricidad pero bueno en este caso hay algunos como compañeros no hay muchos pero si somos algunos en este gremio sobre todo en España evidentemente pues estamos habilitados para montar equipos de aire estamos habilitados para instalaciones de boletines y también estamos habilitados para telecomunicaciones de acuerdo entonces la empresa se basa siempre pues en en acogerse a lo que a la temporada del mercado si ahora en verano pues tocan máquinas pues tocan máquinas chicos es así y la temporada de otoño cuando hay viento se caen las antenas pues tocan antenas y eso es así y luego pues boletines electricidad cuadros entonces lo que lo que vaya saliendo normalmente las empresas pues solemos jugar muchos solemos jugar mucho a estos palos especialmente para para obtener una una continuidad durante durante el año porque bueno pues hay épocas que evidentemente pues flojean algunas cosas pero ahora en verano lo que se estila y lo que se y lo que y la demanda que hay es de de equipos pero también también deciros que también hay muchísima gente que que se mete en este mundo y realmente pues ni puede firmar ni puede certificar ni ejecutar los trabajos y luego al final pues pues bueno pues yo lo que quiero intentar un poco hacer ver a las a las personas a los aficionados avanzados a los profesionales que esto es un mundo muy muy complejo y que los trabajos se han de entregar con con cierta con cierta calidad vale chicos este ha sido un primer un primer vídeo sobre este tema vendrán vendrán muchos más y bien pues nada ya me ya me comentaréis y tal esto es un tema ya os digo muy muy complejo y vamos a intentar un poco pues que intentar concienciar a los compañeros de que los trabajos se empiezan siempre en un equipo de frío por un buen vacío venga chicos un saludo y un abrazo y hasta el próximo vídeo chavales es ¡Gracias!